El gran problema de la filosofía en nuestros países es lo que un colega, Carlos Péreda, llama el sucursalismo, o es decir, poner una sucursal de. Entonces, nos habituamos a pensar la filosofía como repetición, en el mejor de los casos, muy autorizada y muy bien hecha, del pensamiento de los clásicos, de los grandes filósofos, que de paso esos clásicos ya están bastante estandardizados, porque empiezan en Grecia y terminan en Europa o Estados Unidos hoy. Eso nos hace que haya una actitud de que la filosofía significa leer textos filosóficos, comentarlos y hacer que nuestros estudiantes puedan penetrar, yo diría, sus misterios, porque los grandes textos clásicos se los puede leer muchas veces y cada vez van dando más. Pero el problema es que esos grandes textos clásicos fueron expresiones filosóficas de grandes pensadores que pensaron su mundo y su tiempo. no fueron comentadores de otros, usaban otros para saber realmente de qué se trata la filosofía, cuál es su método, cuál es su lógica, cómo se pueden tratar diferentes temas en distintos mundos. Pero como decía de Valens, un profesor ahí en Lobaina, la filosofía no estudia la filosofía, sino la realidad. Entonces lo que nos cuesta es enseñar a nuestros discípulos que aprendan a pensar la realidad a través de instrumentos filosóficos. Y eso es lo que hace que nuestra enseñanza sea muchas veces sin trascendencia. Porque si empezamos a pensar nuestra realidad, y como es única, la filosofía trascendería. Y a su vez tendría gran impacto en el medio, porque la gente escuchando al filósofo entendería mejor lo que está pasando. Pero no acontece eso. Y por eso entonces, ¿qué carencias cree que tiene la enseñanza de la filosofía? La filosofía trascendería es que no enseñamos a los alumnos a pensar filosóficamente la realidad que nos toca vivir, sino que en el mejor de los casos, les enseñamos a leer eruditamente el texto de los clásicos. Y eso no es filosofía. Eso en el mejor de los casos, es historia de la filosofía, o hermenéutica filosófica, pero no filosofía. En el seminario. Cuando se plantea un tema, y los participantes se hacen responsables de tener que animarse a hablar, y a exponer, a escribir, y se discute, entonces ahí se aprende a pensar la realidad. De manera que la importancia de ese otro es el otro real. Claro, en ese mundo real hay muchos otros. Y los otros que no se ven. Entonces, a mí me gusta mucho volver al código de Hammurabi, que dice, yo he hecho justicia con la viuda, el huérfano, y el pobre, y el extranjero. Ese es el otro en serio. Y saber pensar ese que, en el que nadie piensa, eso es la solidaridad. Y entonces, el mundo se agranda, porque no es tan solo los que yo conozco, sino aquellos que, poco a poco, voy aprendiendo a reconocer. Por eso entonces, más bien, en el seminario que se hace en filosofía, y donde se descubre la alteridad del mundo de aquellos que estamos participando en un seminario. Filosóficamente hablando, casi todos los currículos de filosofía son eurocéntricos. Por lo tanto, enseñamos a nuestros alumnos a pensar Grecia, la Edad Media, la modernidad europea o norteamericana, y cuando salen a la calle se encuentran el smog, los autos, a los mexicanos, y dicen, ¿y dónde estará esto en la filosofía? Porque choca la realidad, que no debería chocar si fuera el objeto permanente de la reflexión. Saldrían a la calle sabiendo por qué hay humo y por qué hay gente que no es blanca y por qué todo eso, porque habría sido el tema de la filosofía. Entonces, realmente, de lo que se trata es traer la realidad a la universidad y hacer de la universidad lo que eran las grandes universidades del mundo árabe, en Bagdad y en Fez, y luego lo que fue en la Edad Media la gran universidad de Boloña o París, donde también había huelgas y Abelardo deja la Sorbona en París y abajo de un árbol junto al Sena continúa su clase y en realidad el maestro y sus discípulos constituyen la universidad. Todo lo demás es suplementario, es accesorio, porque ahí en la clase del maestro y el discípulo está la esencia de la comunidad universitaria. Quiere decir que la universidad tendría que ser una comunidad de pensamiento entusiasta donde la juventud y también los sabios piensan su realidad solidarios con los más negados en su propia sociedad. Es un poco lo que yo hice al llegar a la OACM. Yo me dije voy a cumplir lo que he escrito. Puedes decir voy a cumplir la política. ¿Y cómo hace la política? Pues la política es más bien una gran tarea de participación y consenso. Todas mis decisiones van a ser tomadas en consenso. Claro que los afectados diría Javier no son solo los profesores sino los alumnos y hasta las empleadas de la limpieza. Entonces el señor rector llegaba a la universidad y le preguntaba a una persona de limpieza ¿cómo se llama? Doña Juana. Le daba un beso a Doña Juana y le daba cualquier cosa que está el rector a su disposición. Y yo puse una línea de igualdad mi puerta estaba siempre abierta y no tuve ningún conflicto aunque eso estaba hecho un volcán porque era cuestión justamente de dialogar en igualdad todo el mundo poniendo razones y se necesitaba nombrar un jefe de un departamento se reunía al departamento discutíamos proponía quién era la mejor persona y el rector lo confirmaba yo no tenía un proyecto personal sino comunitario o es decir fue una linda experiencia de cumplir en la praxis lo que estaba pensando en mi filosofía política y en la ética ¿no? Así que fue muy interesante pero yo pensaba mucho que la comunidad que la universidad es una comunidad de iguales donde claro los maestros deben saber más que los discípulos porque si no no se justifica que haya maestros y discípulos no es una sociedad democrática en el sentido de una igualdad un voto por cabeza porque el que sabe más debe poder enseñar pero no es por sus contenidos que sabe más sino más bien sabe más cómo criticar lo que ya el alumno trae desde su experiencia cotidiana o decir en cierta manera ya tiene el tema lo que no sabe es cómo tratarlo críticamente y el maestro si le va a enseñar cómo se piensa críticamente lo que ya es pero entonces el maestro tiene que tener lo que decía un profeta que me despierte cada mañana con el oído de discípulo el maestro no el discípulo y entonces si yo cada mañana estoy escuchando y estoy aprendiendo puedo enseñar pero enseñar la criticidad la criticidad de lo que ellos traen y yo ya no soy por lo tanto tengo que aprender el nuevo proyecto que ellos portan y soy discípulo de mis discípulos abierto en la igualdad la humildad el diálogo y ellos lo sienten